Buenas noches hermanos, vamos a seguir con la ayuda de Dios a la serie de los personajes del Antiguo Testamento y vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis 37 y esta noche vamos a estudiar la primera parte de la vida de José Génesis 37, verso 1 Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre en la tierra de Canaán esta es la historia de la familia de Jacob José siendo de edad de 17 años apacentaba las ovejas con sus hermanos el joven estaba con los hijos de Ibila con los hijos de Silpa, mujeres de su padre informaba José a su padre la mala fama de ellos llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez él hizo una túnica de diversos colores y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía y él les dijo oíd ahora este sueño que he soñado he aquí que atamos manojos en medio del campo y él aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío le respondieron sus hermanos reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras José un joven de 17 años y Dios ya estaba hablándole acerca de su futuro de su destino que él tendría en Dios y la Biblia dice en verso 4 que su padre lo amaba pero sus hermanos lo odiaban le aborrecían la Biblia dice usted sabe que aún una persona caminando con Dios tratando de honrar a Dios tratando de obedecer a Dios no es garantía que sea la persona amada por todo el mundo o sea nosotros podemos tener aún problemas aún personas cercanas familiares primos tíos personas alrededor nuestro que no nos quieran y quizás antes de conocer a Cristo la gente la gente decía ah que bueno me gustaba como eres antes que cuando eres peleador que cuando tomabas pero ahora porque tú vas a la iglesia y eres muy diferente me gustaba como eres antes alguien te ha dicho eso una vez si levanta su mano si le ha dicho varios de nosotros y imagínese en esta historia que José experimentaba el menos menosprecio por la gente cercana usted se acuerda el Señor Jesucristo dijo no hay profetas sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa en Marcos 6 4 y la palabra sin honra ahí en griego significa desprecio se sabe a veces la gente más cercana a veces ellos son los últimos de poder ver de enterarse lo que Dios está haciendo en su vida porque a veces la gente se acostumbra de tener a usted del lado suyo pero Dios va cambiando usted de gloria en gloria en su imagen pero ellos todavía lo ven como Josécito que siempre andaba haciendo lío cuando tenía 13 años pero Dios va cambiándonos pero a veces la gente no ve una de las estudiantes una de las hermanas en el Instituto Bíblico viene de otro estado en México y ella me dijo es cierto lo que usted estaba enseñando porque estaba compartiendo este principio en el Instituto Bíblico en la mañana y ella me decía porque así es de donde yo soy la gente me dice ah es ella es fulana de tal y nosotros ya la conocemos aunque la gente no aunque la gente nos puede odiar aunque la gente nos aborrezca nosotros tenemos que seguir viviendo para agradar a Dios porque ese es ese es primero cierto hermanos Jesús dijo si si nosotros no aborrecimos a madre padre familiares en comparación de amarle a él no seríamos dignos de ser sus discípulos Pablo dijo en Gálatas 1.10 en Gálatas 1.10 Pablo dijo si yo agradara al hombre no sería siervo de Cristo ¿cuántos quieren ser siervos de Cristo aquí? y luego él escribió a Timoteo en 2 Timoteo 2.4 acerca de la importancia de agradar a Dios en 2 Timoteo 2.4 dice ninguno que melite se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado si Jesucristo lo tomó a usted por soldado su prioridad debe ser agradarle a él agradar a Cristo y José tenía algo de Dios en su vida se da cuenta que ese sueño fue algo de Dios que se lo dio a José el origen perdón el origen del sueño no fue él fue algo de Dios no esperes que todo el mundo te aplauda cuando tú compartas acerca de lo que Dios está haciendo en tu vida yo me acuerdo cuando compartí cuando yo me convertí en Canadá y luego luego sentí el llamado para predicar la palabra de Dios y comencé de anunciarlo a mis primero a mis padres luego a mis hermanos y mis primos mis familiares y nadie aplaudía algunos como ¿qué? algunos de mis primos porque tengo un montón de primos en Vancouver donde estamos orando por el hermano en Vancouver y la mayoría de mis primos bueno si ellos no están en las cosas del mundo algunos de ellos están en religión no se creen en Buda en religiones rollos orientales y otras cosas que de verdad Dios me salvó de esas cosas entonces cuando yo decía hey ustedes saben que conocí a Jesucristo conocí a Jesucristo y siento que Dios me llama para predicar y cuando decía mis primos es como ¿qué? ¿tú qué? y luego cuando decía mis padres ¿cómo? porque mi padre este cuando éramos niños siempre estaba hablando de enviarnos a la universidad para ser ingenieros y contadores y porque mi papá es ingeniero y según mi papá todo el éxito le depende acerca de posesión y dinero en el mundo y luego comencé a decir a mi papá papá siento que Dios me llama para predicar la palabra para ser un ministro y no entraba su cabeza y no había aplausos como oh hijo y mis padres decían oh ¿en qué se ha metido nuestro hijo? y luego ellos decían pues eso debe ser algo pasajero algo pasajero ¿cuántos cuántos de ustedes también sus padres sus amigos familiares pensaban que iba a ser algo pasajero también levanta esa mano si pensaban que iba a ser algo pasajero pues esta cosa pasajera ha durado por bastante tiempo hermanos porque pero a veces es así a veces la gente no la va a aplaudir por las cosas que cuando usted comparte las cosas de Dios que cuando usted anunció a sus amigos a sus hermanos a sus padres hey ya soy cristiana ya conocí a Cristo ¿qué significa esto? pues no sé me llevaron a una reunión y me siento tan lindo diferente ya no tengo ganas de no sé de tomar y de ir los antros y ellos dicen no ¿qué pasó? no nosotros preferíamos antes como eres imagínese ¿no? sus padres prefiriendo prefiriendo que que estuvieras en los antros llegando a las 3 de la mañana borracho mintiendo transando en vez de vivir una vida recta honesta y tratando de ser de bendición en la tierra pero a veces es así hermanos usted se acuerda que cuando en 1 Samuel capítulo 17 la historia de David y Goliat cuando David llegó el valle para matar a Goliat pues él no sabía que había llegado para matar a Goliat había llegado simplemente por obedecer a su papá pero en esta historia en 1 Samuel 17 26 la Biblia dice perdón 17 28 y oyéndole hablar Eliab su hermano mayor con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo para que has descendido acá y a quien has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón que para ver la batalla has venido o sea su hermana mayor estaba juzgando los motivos de David y David había llegado por obedecer a su papá porque su papá le envió para ver como estaban sus hermanos y para llevarle panes y quesos entonces en vez de recibir apoyo de su hermano mayor estaba recibiendo menosprecio entonces a veces la gente más cercana cuando usted espera apoyo de ellos no se le da tiene que seguir y confiar en Dios y adelante de todos modos amén o sea Dios es nuestra fuerza a veces nos da tristeza que uno no reciba apoyo de gente cercana de personas que nosotros pensamos que ellos dirían ah que bueno yupi vas a ministrar vas a entrar al ministerio no hay nada que ver en fin nosotros tenemos que seguir Cristo y hacer su voluntad hermano en esa historia nosotros vemos en génesis 37 como sus hermanos le aborrecían los hermanos le tenían envidia su papá le reprendió en verso 10 y lo contó a su padre y sus hermanos y su padre le reprendió y le dijo que sueño es este que soñaste acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos y postrarnos en tierra ante ti pues José no estaba inventando algo usted sabe el tiempo es la prueba si ese sueño fue de Dios o fue de comerse 10 tacos anoche algunos de ustedes 15 aunque usted no crea yo fui a predicar en un rancho aquí cerca y paramos en el regreso y el taquero nos dijo aunque usted no crea un día paraban 3 hombres y yo les yo les serví 200 tacos y yo le decía no usted está diciendo mentira no en serio 200 tacos 200 porque ellos dijeron entre nosotros 3 a ver quien puede ganar entre nosotros 3 este el que el que coma menos tiene que pagar por todo entonces uno no se se comió 60 el otro 80 y el otro híjole y me dijeron que era en la casa de oración no mentira esa persona tendría que arrepentirse no entonces el tiempo es un prueba la visión si la visión era de sus 60 tacos anoche o del señor si la visión si los sueños de Dios uno debe dejarlo en las manos de Dios que se encargue de llevarlo a cabo o sea nosotros no Dios no necesita que nosotros le ayudemos para que se cumpla un sueño de él una visión de Dios no lo haga si Pablo nada más estaba alusionando pensando este ah Dios me llama para predicar el evangelio si simplemente era algo humano pues no hubiese durado el ministerio pero el llamado de Pablo era genuino y era algo de Jesucristo porque cuando Dios llama para que usted haga algo Dios le da gracia para hacer esa cosa también que debemos hacer a recibir una revelación un sueño que Dios nos revele algo acerca de nuestro futuro de nuestro destino pues número uno nosotros debemos confiar en Dios y como yo ya les dije y no esperar que la gente aprueba no esperar que la gente aplaude nuestros amigos nuestros familiares a veces no lo harán y sus hermanos le tenían envidia aún a veces eso va a suceder a veces por las bendiciones de Dios la gente le puede tener envidia no la Biblia dice en verso 11 y sus hermanos le tenían envidia mas su padre meditaba en esto a veces cuando Dios le bendice a usted acerca de su relación con Dios o quizás de una vida cambiada de un matrimonio mejorado no se una bendición de la que sea la gente le puede tener envidia eso sucedía también en el libro de hechos cuando ellos estaban predicando los discípulos estaban predicando en el evangelio ellos tenían que enfrentar la envidia por su por predicar la palabra la Biblia dice en hechos 5 17 usted no tiene que buscar todas las citas solo si usted quiere en hechos 5 17 dice entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él esto es la secta de los saduceos se llenaron de celos se llenaron de celos porque ellos están teniendo tanta audiencia porque la gente está buscando a ellos porque la gente está escuchando el predicar de ellos a veces que cuando usted entra al servicio cuando usted sigue el destino de Dios usted ve su bendición la mano de Dios sobre su vida no se asuste de repente al ver gente envidiosa al lado suyo porque sucede yo me acuerdo yo comencé después de trabajar por un breve tiempo en Canadá en el ministerio cuando Dios me dijo que me fue de Argentina comencé a trabajar al lado de Jorge Lozano que muchos de ustedes lo conocen y él me había invitado para trabajar con él y comencé de trabajar al lado de Jorge dirigiendo alabanza a veces me enviaba a predicar pero yo me acuerdo hermanos había algunos jóvenes que también estaban ayudándole ellos ya tenían tiempo algunos de ellos unos años de estar al lado de él entonces yo llegué como el nuevo del grupo yo simplemente llegué para servir pero simplemente no fue por méritos no fue mucho menos por mi español pero Dios me dio favor yo me acuerdo una vez este este Jorge tuvo que salir de Argentina y yo creo que por un mes y medio y me dijo me voy por un mes y medio sabes que quiero que me replaces aquí en el instituto y también en las iglesias donde me están esperando predicar y yo estaba pensando wow estás seguro y no sería mejor este yo estaba pensando darles ese trabajo a esos muchachos que tienen tiempo aquí en la Argentina pero él me dijo no yo quiero que tú lo hagas entonces yo comencé hacer lo mejor hacer lo mejor que pude con errores y todo pero me acuerdo de las actitudes de no todos pero me acuerdo de las actitudes de algunos de esos hermanos que estaban sirviendo no hombre era muy difícil me acuerdo cuando dirigía al avance en el instituto bíblico y a propósito descubría que ellos bajaban el volumen del micrófono para que gritara más imagínense estaba dirigiendo y de repente porque la gente no me sigue en la alabanza la gente está cantando cualquier cosa porque la gente no me sigue tiene que levantar mi voz más y lo más que levantaba mi voz la gente seguía cantando cualquier cosa entonces descubría que ellos bajaban el volumen para que me quedara con mi garganta reventada no y luego una hermana me acercó que no sabía nada ella me acercó me dijo yo no sé lo que puede significar este sueño pero no sé soñé un sueño muy raro donde usted estaba en la plataforma aquí y había algunas personas alrededor y estaban tirando dardos como queriendo hacerle daño ¿tiene sentido? y le dije si hermano si tiene sentido cheque todas las flechas que tengo aquí por atrás ¿quién necesita los dardos del enemigo cuando los envidiosos están tirándole? ¿no? algunos cristianos por sus actitudes ya van a desemplear al diablo si no se arrepienten ¿quién necesita el diablo? con algunas personas de sí ¿no? en nuestras iglesias pero lamentablemente sucede gente envidiosa por la mano de Dios sobre usted y simplemente es por su gracia simplemente fue por gracia Dios eligió de darle a José ese destino y ese sueño porque Dios es soberano y Dios puede hacer lo que Él quiere ¿cierto? pero a veces puede suceder si Dios quiere bendecir a usted de una manera especial o simplemente bendecirle a usted como Dios puede bendecir a muchas personas a veces se levantan personas envidiosas hermanos a recibir algo de de un sueño de una revelación de parte de Dios pues simplemente hay que hay que obedecer a Dios que cuando Dios nos indica que hagamos algo hay que obedecerle y no tratar que se cumpla ese sueño por nuestro esforzar por nuestro forzar algo por nuestras fuerzas simplemente obedecer a Dios y confiar en Dios confiar en Él como la Biblia dice en Salmo 37 5 habla acerca de confiar en Dios y Él lo hará la Biblia dice en Salmos 37 5 encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará si si usted y yo encomendamos a Dios nuestro camino ese verbo encomendar en el en el hebreo habla acerca de de como enrollar aún revolcar rodar o sea deshacerse de algo que ya no esté en sus manos no es encomendar a Dios nuestros caminos Señor si este sueño es de ti si esta cosa es de ti pues te lo encomiendo que esté completamente en tus manos confiando y luego la Biblia dice confía en Él confiando no en mí no en mi manera no en mi sabiduría ah y si Dios me dio un sueño entonces eso significa que yo debería hacer esto 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 el mes que viene voy a comenzar en vez de confiar en Dios Señor si este sueño es de ti pues tú lo harás si no estoy hablando de ser pasivo porque cuando Dios le hable que usted haga algo que usted lo obedezca no sea pasivo obedez obedezcale pero no trate de ser algo algo que sea de usted que simplemente que sea en el tiempo en la manera de Dios Josué es un buen ejemplo en Josué capítulo 6 en la toma de Jericó lo hizo en la manera de Dios como Dios quiso que lo hiciera nosotros debemos proclamar o proclamar y estar simplemente confiar mejor dicho debemos confiar en Dios en las escrituras sabiendo que la Biblia dice Jehová cumplirá su propósito en mi usted cree que Dios tiene el poder para hacerlo así dice Salmo 138 verso 8 Jehová cumplirá su propósito en mi ahora si si Dios quiere que usted haga algo Dios va 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 a obrar en su corazón le va a hablar a usted como Dios le habló a José acerca de su futuro de lo que él haría para él y nosotros sabemos si si nosotros estamos dispuestos para recibir su voluntad pues Dios nos va a hablar y la Biblia dice en Filipenses capítulo 2 Filipenses capítulo 2 verso verso 13 porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad la voluntad de Dios siempre es buena si Dios le muestra que usted va a hacer tal cosa esa cosa será buena para usted para su familia pero Dios también en la Biblia dice que Dios produce en nosotros el querer como el hacer aún Dios va a obrar en su corazón para tener el querer y tanto como el hacer le va a capacitar para hacer su voluntad por ejemplo el apóstol Pablo antes de conocer el Señor Jesucristo tenía ganas de predicar la palabra de Dios les pregunto tenía ganas no pero vemos que a través la obra de Jesucristo él fue transformado y cuando Jesús le reveló acerca de su destino para ser un ministro para Cristo hubo un cambio en su corazón Dios puso o sea Dios hizo un cambio en su vida en su corazón tanto que Pablo dijo hay de mí sino que anunciar el Evangelio tenía una pasión para predicar a Cristo tanto que la Biblia dice en el libro de Hechos que en dos años él llenó todo el continente de Asia con la palabra de Dios o sea Dios puso en él el querer y también el que si porque Dios le capacitó para predicar Pablo reconoció lo que él hacía no era de él Pablo decía es la gracia soy lo que soy la gracia de Dios y Pablo dijo es la gracia de Dios que está trabajando en mí entonces Dios le va a capacitar también hermano para hacer su voluntad si el sueño si el sueño era de Dios para José Dios le iba a capacitar para ser el gobernador de esa nación Dios le iba a dar la sabiduría y vamos a ver más adelante como Dios lo hizo en fin Dios nos hace aptos para hacer su voluntad Hebreos 13 21 Hebreos 13 21 dice que el Señor dice así pues en verso 20 dice que nuestro Señor Jesucristo el gran pasto de las ovejas por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo o sea Jesucristo obra en nosotros aún nos da el poder la habilidad para hacer lo que es agradable delante de Dios y nos hace aptos para hacer su voluntad quien se puede jactar entonces si Dios si todos de Dios no como Romanos 11 dice porque de él y por él y para él son todas todas las cosas hermanos si una visión es de Dios Dios lo hará y lo cumplirá en su tiempo Ecclesiastes 3 dice todo lo hizo hermoso en su tiempo algo hecho en su tiempo es hermoso algo hecho fuera de su tiempo puede ser una causa una causa de vergüenza de tristeza le voy a dar un ejemplo una muchacha de 17 años llama a su mamá y dice estoy embarazada ahora ahora si esta muchacha se lo anuncia a su mamá siendo casada su mamá puede gritar de alegría ah que bueno que lindas noticias pero esa es una muchacha como una cristiana sirviendo a Dios como soltera se lo dice a su mamá la misma cosa ella se puede poner triste es la misma cosa pero algo fue dentro de su tiempo y el otro fue de su tiempo por eso si algo es de Dios si un sueño una revelación un destino un plan pues nosotros debemos esperar el tiempo de Dios si o no hermanos debemos esperar el tiempo de Dios el salmista dijo en salmo 31 15 31 15 dice en tu mano están mis tiempos digan conmigo en tu mano están mis mis que hermanos mis tiempos se sabe que José no llegó a ser el gobernador sobre Egipto unos meses después de la visión fue un proceso fue un proceso a recibir la visión no llegó a ser el gobernador el día siguiente hay que esperar en el tiempo de Dios muchas veces las promesas de Dios demoran Dios quiere obrar en nosotros Dios tiene su tiempo perfecto y nosotros debemos esperar en el Moisés la Biblia nos enseña en Hechos 7 25 Moisés en Hechos 7 25 la Biblia dice pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya Moisés ya tenía el deseo de ser un instrumento para liberar sus hermanos pero lo hizo en su manera y no era en el tiempo correcto cuando fue el tiempo correcto años después no la Biblia nos nos dice si me acuerdo correctamente que en Hechos 7 36 dice es en el que Moisés estaba en el desierto por 40 años años después Dios le llama porque ya era el tiempo algo hecho en su tiempo es hermoso algo hecho en su tiempo es de bendición algo hecho en su tiempo es algo es algo con eficacia 40 años pasaron ya estaba listo pero leyendo éxodo 3 verso 11 yo no veo un Moisés que pensaba que se creía muy listo ya porque en éxodo 3 11 él dijo él dijo a Dios quien soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto los hijos de Israel ahora Moisés ya estaba dudando que podía ser la persona perfecto muchas veces que cuando usted piense que está listo cuando usted cree que está preparado no está listo pero a veces cuando usted llega a pensar que usted no está listo no está preparado cuando Dios dice usted está listo porque te vas a depender de mí y no vas a confiar en tus propias fuerzas porque la Biblia dice antes en Hechos 7 22 que fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras un hombre inteligente sabio poderoso en obras y luego quería hacerlo en su tiempo vemos un Moisés quebrantado un Moisés que dice estás seguro señor y Dios dice si ya estás listo ya estás preparado porque Dios recibe la gloria Moisés decía que no me van a creer y luego dijo nunca he sido hombre de fácil palabras así Dios usa nosotros con nuestras imperfecciones para que reciba la gloria para que Dios sea glorificado porque Dios no se complace en las personas que pueden pensar pues por mi mano fue como en Hechos 7 perdón jueces 7 cuando Dios a propósito dijo a Hedion no quiero que ustedes sean muchos para liberar para que ustedes digan fue fue por nuestra mano nuestro poder Salmos 147 verso 10 dice no se deleita en la fuerza del caballo ni se complace en la agilidad del hombre se complace Jehová en los que le teman en los que esperan en su misericordia usted usted y yo no impresionamos a Dios por nuestras habilidades nuestra sabiduría nuestro conocimiento nuestros dones Dios se complace en ellos que esperen en Él ellos que reconozcan Señor separados de Ti no podemos hacer nada vamos a seguir en la historia en Génesis 37 y vamos a ver otra cosa de la vida de José en verso 13 la Biblia dice que y dijo Israel a José tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem ven y te enviaré a ellos y respondió eme aquí digan conmigo eme aquí nosotros vemos un José que no andaba inflado por una visión de Dios yo creo que si usted y yo de verdad recibimos cosas de Dios si son de Dios hermanos nosotros no debemos inflarnos o creernos simplemente por el hecho que Dios nos haya hablado que Dios nos haya revelado que Dios nos haya dado un ministerio una gracia unos dones nosotros no debemos creernos nosotros vemos un hijo sujeto nosotros no vemos un José pum disparando de la casa diciendo ahora como como puedo yo hacer cumplir ese sueño nosotros vemos un hijo sujeto que estaba listo dispuesto a servir quiero darles el mismo consejo usted puede decir pero Dios me habló hace cuatro años que yo voy a pastorear una iglesia de no sé de mil personas o yo sería evangelista en la India y voy a ganar muchas salmos para Cristo gloria a Dios a ver si el sueño se le vision es de Dios Dios lo hará en su tiempo mientras obedezca a Dios sirve a Dios donde usted esté ahora no se salga tratando de ayudar a Dios porque Dios hace las cosas en su tiempo y Dios le va a revelar cuando sea el próximo paso en cumplir la voluntad de Dios en hacer cumplir su destino hay que servir donde uno esté hay que estar sujeto donde nosotros estemos la Biblia nos llama que nosotros hagamos buenas obras en Efesios dos días José era un hijo sujeto servía hermanos si usted cree que usted ah pero Dios me ha hablado estaba leyendo reporte de unos estudiantes que él dice que él siente el llamado para pastorear entonces supongo que estará en sus planes después de graduarse en el instituto bíblico pero mientras pues puede aprender cómo pastorear su familia antes que usted llegue a ser el gran pastor de tal iglesia que usted sea primero el pastor de su esposa de sus hijos ah pero Dios me ha llamado a enseñar y edificar el cuerpo de Cristo pues edifica su esposa edifica sus hijos entonces nosotros podemos ya ser de bendición donde estemos si la biblia dice en Mateo 16 Jesús dijo yo edificaré mi iglesia o sea Jesús es edificador Jesús edifica Dios edifica Efesios 4 29 habla de palabras de edificación hay hombres que pueden construir mansiones impresionantes pero no tienen ni idea cómo edificar su esposa o edificar sus hijos nosotros debemos ser de bendición el año pasado tuve privilegio de casar una pareja de la iglesia y en el tiempo de orar por la pareja se acercaron sus padres y la hermana mayor entonces yo les pasé el micrófono para levantar una oración y la oración que levantó la hermana mayor fue una oración muy linda muy sincera muy que salió de su corazón pero me impactó la parte de la oración cuando ella oraba más o menos así diciendo señor gracias por darnos gracias por darme un hermano tan lindo gracias señor estaba pensando ese hijo hizo su trabajo mientras fue de bendición para sus padres porque lo van a extrañar nosotros debemos aunque nosotros no veamos un cumplimiento pero como yo sería el gobernador de egipto cálmese espere en el tiempo de dios sea de bendición en su presente deje el futuro en las manos de dios en tus manos están mis que hermanos mis tiempos si hermanos verso 23 es historia en verso 23 la biblia dice sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos ellos quitaran a José su túnica la túnica de colores que tenía sobre sí tenía una túnica especial y José ya no tenía su túnica especial de diversos colores se sabe que hermano ustedes se acuerdan que ellos le tenían envidia cierto yo quiero decirle si usted tiene algo de Dios a veces la gente lo va a atacar va a ver chismes gente va a inventar inventar historias la gente va aún va a tratar de destruir su identidad aún quitarle de usted sus posesiones en algunos casos quemar templos como lo hacen en muchos otros en otros países donde la persecución está muy fuerte quemen templos y casas de pastores pero jamás la gente podrá quitarle de usted el destino de Dios en usted no pueden aunque quisiera un predicador chino en la China estaba predicando cuando era ilegal usted no puede predicar usted está levantando iglesias por todos lados lo metieron a la cárcel pero siendo un predicador del evangelio comenzó de predicar el evangelio a sus compañeros en la cárcel se hizo una iglesia grande en la cárcel entonces los carceleros estaban diciendo que vamos a hacer con este porque si sigue así la iglesia está creciendo en la cárcel no vamos a desatarlo entonces no podían detener el destino de Dios en su vida la gracia de Dios en su vida porque a veces esos hombres se encuentran luchando contra Dios como la Biblia dice en el libro de Hechos hermanos los metían a los discípulos en la cárcel los azotaban los amenazaron los los echaron los esparcieron por diferentes partes los mataban pero el propósito de Dios seguía si o no porque el evangelio seguía siendo predicado así es no pueden quitar el destino de Dios en su vida si usted permanece firme obediente ellos pueden sacarle de usted su túnica pueden atacar su carácter permanezca fiel a Dios permanezca guarde su corazón y Dios en su tiempo lo hará confía en Jehová y Él lo hará así dice verso 24 dice y lo tomaron y lo echaron en la cisterna pero la cisterna estaba vacía no había en ella agua imagínese sus hermanos le querían matar luego decían no no la vamos a matar y luego le vendieron a unos que pasaban ahí que estaban yendo a Egipto no usted sabe que hay pruebas y obstáculos en nuestro camino con Dios la Biblia dice que en Génesis 42 21 que José tenía angustia la Biblia dice en Génesis 42 21 y decían el uno el otro verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no la escuchamos por eso ha venido sobre nosotros esta angustia los hermanos estaban hablando entre sí cuando estaban maltratando a José como ellos podían ver angustia cuando él les rogaba y la palabra angustia en el hebreo significa aprieto también significa aflicción calamidad problema cuántos de ustedes han tenido problemas en su vida pues bienvenidos a la raza humana no alguien le dijo una vez ah este estoy harto yo tengo tantos problemas en mi vida y el otro le dijo a su compañero de trabajo pues el domingo yo estaba en un lugar donde no hay problemas wow como me gustaría conocer un lugar así me llevas no entonces ya en el receso de comida su compañero se le llevó y dice aquí está este es el lugar donde no hay problemas quieres vivir aquí y dice no llegar a la panteón pues si algunas de esas personas se murieron sin Cristo ellos tienen problemas eternos no hablando pero problemas en la tierra hermanos problemas la vida de José era una vida llena de problemas llena de de malentendidos de aflicción de angustia de acusaciones pues así es el camino por un discípulo de Jesucristo Jesucristo nos prometía en la Biblia la Biblia nos promete usted sabe que un diamante llega a ser un diamante por las altas temperaturas y las altas presiones estaba leyéndolo en el internet si no no llega a ser un diamante por la presión alta y por las y por la la temperatura muy alta si llega a ser un diamante usted quiere llegar usted quiere llegar a ser la persona que Dios quiere que usted sea pues a veces para que usted llegue a ser ese diamante esa persona que Dios quiera para que Dios forje carácter para que Dios le pula a usted el Señor va a usar va a usar todo para que seamos su especial tesoro la Biblia dice en Malaquías 3 17 y serán para mi especial tesoro Dios diciendo especial tesoro pues esos tesoros también hay que pulirlos si o no hermanos es un proceso no llega a ser un diamante así nada más entonces nosotros tenemos que decir si Señor haz tu obra en mi pero a veces esos problemas esos obstáculos son para hacernos más como Cristo si es como la oruga que llega a ser mariposa llega a ser mariposa por luchar al salir del capullo un día un hombre estaba viendo la oruga luchando batallando de salir del capullo agarró las tijeras abriendo abriendo el capullo para hacerle más fácil y ya no pudo volar porque es la misma lucha porque Dios ha hecho algo fantástico que hay un líquido dentro del capullo que se aplica a sus alas pero solo se les pega por la aflicción al salir del capullo entonces la lucha era necesario para llegar a ser una mariposa las pruebas las aflicciones las luchas son cosas necesarias para que usted llegue a ser la persona que Dios quiere que usted sea que tal cuando Jesús llamó a Pablo para predicar no era un llamamiento de un paseo en el jardín Jesús le dijo en Hechos 9 15 el Señor le dijo ve porque instrumento escogido me es este perdón Jesús diciendo a Anemías hablando para decirle a Pablo acerca de su llamado porque yo le mostraré cuanto le es necesario padecer por mi nombre quien quiere un un llamamiento así hermanos usted sabe que la Biblia dice este sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo penalidades significa atravesar adversidad si usted quiere ser un buen soldado los mejores soldados en los Estados Unidos en el ejército los de SWAT ellos tienen que pasar por un por un proceso de entrenamiento muy duro y muy largo hasta que muchos ya no aguanten y digan vuelvo a la casa yo quiero volver a hacer este albañil en mi pueblo pero ellos que aguantan hasta que ellos hasta que ellos estén gritando diciendo ese sargento le voy a matar eso es que pueden aguantar la adversidad la aflicción que cuando ya no ya no dan más ellos llegan a ser esos soldados no nos gusten esos versos del evangelio acerca de acerca de aflicción en segundo de Timoteo capítulo 3 verso 12 segundo de Timoteo 3 12 que que también dice y también todos que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución no hoy se predica un evangelio tan light tan fácil todos sin problemas pero yo veo un evangelio que Jesucristo hablaba que diciendo acerca de seguirla a él y Jesucristo sufría persecución y Jesús habló acerca de bienaventurados ustedes que también que sufren lo mismo hermanos a veces el cristiano como en la India cuando se bautizan son expulsados de su familia en Oaxaca si quieren seguir siendo cristianos tienen que pagar un impuesto de 30 mil pesos o si no niegas niegas su señor y ya se ahorra de esa lana o su libertad o su propia vida como los reformistas los mártires cuando les mataban por su fe por sus convicciones pero ya no se predica ese evangelio pero es el evangelio del señor Jesucristo hechos 14 y 22 Pablo prometiendo a los hermanos en hechos 14 y 22 diciendo es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios muchas tribulaciones digan conmigo muchas que le pasó a Esteban a él le faltó fe que pasó los discípulos que cada rato estaban siendo metidos en la cárcel que recibían azotes que se morían por la fe que pasó con Juan John Hughes que le quemaron en vivo en una estaca y los otros reformistas les faltaba fe hermanos es porque ellos estaban viviendo el evangelio verdadero hoy tenemos un montón de de cristian que quieren ser amigazos y cuates con el mundo con el mundo y bueno no no hablemos tanto de Cristo puede ofender la gente no vamos a ser económicos con todo el mundo los budistas con ellos que creen en las imágenes y no hay bronca que all you need is love todo si necesitas amor hasta que en las iglesias evangélicas vi por están cantando una canción de los beatles all you need is love todo lo que se necesita es amor no todo lo que se necesita es Jesucristo y en Cristo usted encuentra amor y todo lo que usted necesita no primero de Pedro 4 14 que habla también acerca de de los promesas de Dios si sois vituperados por el nombre de Cristo sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros pero ya nos dicen que el glorioso Espíritu de Dios reposa simplemente porque alguien se nos diga o que nos grite vituperado esa palabra en el griego significa difamar atacar molestar ahora nosotros creemos en la gran tribulación porque no nos pone a cantar o porque se burla de nosotros de tener una Biblia en nuestro escritorio en el trabajo hermanos primera de testonicenses capítulo 2 también confirma primera de testonicenses capítulo 2 dice verso 1 porque vosotros mismos sabéis hermanos que nuestra visita a vosotros no resultó vana pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos como sabéis tuvimos tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarnos el evangelio de Dios en medio de gran oposición y Pablo dijo también en primera testonicenses 6 3 4 creo que estaba mal Pablo porque no estaba ya no estaba confesando cosas buenas para la gente en primera testonicenses 3 4 cuando dijo porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabes para ellos era parte de ser un cristiano porque ellos no querían ser como los del mundo porque eran luz en las tinieblas no hermanos ellos tenían fe ellos vivían la vida cristiana verdadera como nosotros debemos vivir hermanos quiero terminar esta predicación esta noche con un punto más en verso 25 en verso 25 la biblia dice jose llegó a ser el gobernador de que nación que nación hermano mira lo que dice vamos a terminar en verso 25 dice y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y hay aquí una compañía de Ismaelitas que venía de Galad y sus camellos traían aromas bálsamo y mirra y iban a llevarlo adonde usted cree que eso fue casualidad Dios tiene el control aunque no le parezca José pudiera haber estado pensando ay que me pasa mi papá no me entiende mis hermanos me quieren matar ahora me quieren matar estaba en angustia Dios estás tienes todo en control Dios tú sigues sentado sobre el trono por ese presente crisis les pregunto Jesucristo sigue ranando si Dios estaba en control si aunque cuando no le parezca porque después José dijo en Génesis 45 verso 5 el dijo ahora pues no os entristezcáis ni os ni os pese de haberme venido acá porque para perseveración de vida me envió Dios delante de vosotros y el dijo de nuevo en verso 7 y Dios me envió delante de vosotros él reconocía después que Dios estaba en control Dios tenía el control hermanos confía en Dios porque Dios tiene el control en su vida aunque cuando no le parezca no porque sus caminos la Biblia dice que sus caminos son más altos que los nuestros no y sus pensamientos son más también son mis pensamientos no son vuestros pensamientos Pablo estaba en Hechos 27 en una tormenta de todos pensaban que se iban a morir pero el ángel del Señor se le aparece Pablo diciendo Pablo no te preocupes tienes que comparecer ante César Dios está diciendo estoy en control aleluya aunque usted tenga un tormentón a su alrededor aunque un torbellino aunque unas olas que usted piensa me voy a morir Dios tiene el control Dios es soberano cierto hermano Moisés Moisés fue hallado porque la Biblia dice que cuando no podían ocultarle hicieron una arquía y luego fue lanzado en el río al alzar no y la Biblia dice la hija de faraón descendió a lavarse justo en ese momento justo en ese lugar y luego ella tiene el deseo de recibirlo coincidencia había un plan divino si Dios pudo hacer esas cosas y Moisés no estaba en la nave a ver 30 grados por aquí a ver si Dios pudo guiar esta arquía si usted busca a Dios con un corazón obediente arrepentido humilde Dios será fiel para guiarle a usted también y si recibimos algo de Dios vamos a confiar que en su tiempo que lo hará vamos a orar Señor muchas gracias que tú tienes el control en nuestras vidas si usted está pasando quizás un tiempo que le cuesta le están hablando mal usted tiene ganas de quizás echar la toalla usted dice Señor yo no entiendo lo que me pasa pero simplemente usted quiere rectificar su confesión de Señor yo confío en ti a pesar de fortaleceme mi tribulación si ese eres tú ponte de pie y levante tus manos ahora si ese eres tú ponte de pie si tú te encuentras en una situación muy difícil si tú has experimentado cosas que he compartido por la palabra pero tú estás dispuesto de simplemente decir Señor yo quiero hacer tu voluntad cumple tu voluntad en mi Señor haz tu voluntad Señor y no la mía perdóname por haber intentado de hacer las cosas en mi manera en mi tiempo haz tu voluntad Jesús Señor queremos sujetarnos a ti tú eres el gran pastor de las ovejas tú eres el soberano Señor gobernador absoluto te alabamos Señor nos entregamos a ti te comendamos Señor nuestras vidas como Salmo 37 5 dice sabiendo que tú lo harás en tu tiempo haz tu voluntad Señor ayúdanos mantener corazones obedientes corazones Señor de fe corazones que perseveren Dios en tus caminos ayúdanos y gloríficate Dios confirma Señor quizás puede haber personas con sueños destinos de Dios revelaciones palabras proféticas Padre para esas personas sino que ellos pueden esperar en tu tiempo perfecto porque tú haces las cosas hermosas en tu tiempo en el nombre de Jesús te alabamos ayúdanos Señor responder en una manera buena y piadosa como José te alabamos y gracias por tu gracias sobre nuestra vida en el nombre de Jesús Amén Aleluya sean bendecidos buenas noches hermanos